Muy buenas a todos, sean bienvenidos a otra edición de Metal Slug Attack Reload y pues vamos a continuar la historia, mucha gente me está diciendo hoy llega el Stag 8, ahí está complicadito otras historias también está hiper difícil y no sé, me están picando y me da ganas de apurarme para tocar esos niveles también en online está como que ya empezando a ver frutos del meta y pues en otras noticias también están los hackers estaré comentando esto en algún vídeo aparte pero yo en pocas palabras les diría no hagan ese tipo de cosas no arriesguen porque si los pueden llegar a bañar y más que van a perder su dinero pues van a perder un progreso si ya lo tuvieron entonces pues ojo a ojito y bueno vamos a avanzar en la historia tenemos el Stag del desierto, ya tenemos unos cuantos arabiamanes allá y pues bueno ya mejoré un poco el deck, tenemos un poquito de historia también les comento que estoy farmeando fuera de cámara pues para no hacer tan largo de esos dos vídeos y pues ya tengo una o que otra unidad meta también estaremos viendo, bueno de poquito a poquito iré mejorando algunas unidades y pues también las iremos testeando en el transcurso de estos vídeos para ver cuál más o menos funciona porque como sabrán el meta ha cambiado hasta cierto punto las unidades no son las mismas que teníamos en la versión móvil algunas brillan más que otras pero yo creo que en esta edición de MSA Reload pues hay más oportunidad de tener otras unidades de las metas que ya conocíamos pero bueno vamos a ver la historia tenemos voz de Ernie yo creo que estaré poniendo ya voz de waifu estaré metiéndolo un poquito más de calidad a eso así que no se susten si de repente estar ¡Bum! cambia voz de waifu o cambia voz de macho varonil así que pues ven tranquilos no se vaya a locar no se vaya a enamorarse de mí y luego van a salir allá mis detractores van a decir no es que Esther los enamora con su voz de no sé cómo pero de algún otro modo los enamora con su voz de waifu y no se noten a voz de waifu pero pues eso dicen mis detractores y yo la verdad a veces de tanto que me lo dicen que me la voy a creer pero bueno Terry dice los soldados del ejército rebelde que interrogamos en aquella ciudad dijeron que venía gente importante pero nunca los encontramos quizás su interés estaba en las ruinas a las que vamos más allá de la ciudad debemos tener mucho cuidado creo que sería mejor que tú esperaras en la ciudad de Ulala Midori Midori es a mí a quien ya han encargado que vaya y ayude a todo el mundo ¿sabes? además es obvio que no voy a quedarme allí sentada esperando Terry ya de hecho creo que sería más fácil protegerte si estuvieras donde pueda verte Midori gracias Harry me tranquiliza un poco Terry recuerda esto los humanos están solos la única persona que puede protegerte al final eres tú misma Midori ¿eh Harry? ¿por qué dice eso tan cruel? bueno ahí termina la historia ay mire tenemos chica desconocida Ulala llegas tarde estamos en problemas sargento casamoto Midori Midori lo siento no somos Ulala y bueno recordar un poco Ulala ah no puedo no puedo caminar más Midori Ulala ¿estás bien? me siento hambrienta que mal Midori hambrienta Harry bien dejémosla Ulala ahora crees que soy una loca glotona te informo que tengo ame porque estos trajes absorben mucha energía Ulala tenemos prisa así que nos iremos sin más pero hay muchas tiendas por allá así que es ir a comer Ulala escucha ya te he dicho que es por el traje de poder Midori no te preocupes le entendemos jiji visitas cómplices así como que le estoy diciendo amiga date cuenta estás tragando mucho Ulala te he dicho que no es mi culpa no miras a una chica de mirar con esos ojos tan apenados no miras a no miras a ese como que ay dios Midori y por eso se quedó comiendo la ciudad y la otra y que patético en su lugar y que patético en su lugar pero yo a mí y su compañera MNP continuare con la explicación y si como que te hubo nada Ami este traje de poder que ibama consume mucha energía para extraer 97% de nuestras capacidades y que permanezcan latentes en nuestro cuerpo y bueno nos da x power Eri mmm no te voy a decir que estas ruinas estén en problemas y tienes tiempo para y tienes tiempo para estar hablando y ah si si perdonen eh tratéis de estomar a una chica como pérdida de tiempo pero cierto tenemos un gran problema Ami una mujer con un bonito y largo pelo rosa trajo un puñado de soldados árabes y entonces hay un horrible grito que venía en el interior de estas ruinas Eri un soldado de la iglesia rebelde con pelo rosa mmm tengo un mal presentimiento Ami estaba pensando ir a ver a las ruinas y Ulala volverá eh Midori eso es todo entonces Eri y yo nos acompañaremos en vuestra investigación en lugar de Ulal Eri todo trama ahí de por medio y bueno ahí termina la historita bueno tenemos primera emisión empezamos bastante sólidos recomendación las bases es fácil como 10 minutos de farming en los niveles 1 y 2 tienes para mejorar las bases y y pues bueno un ratito más tienes para mejorar una que otra unidad decente también tíralo unos cuantos a las unidades raras para pues tener una que otra decente también que te puede ayudar y pues yo en este caso solamente con Clark y el robot en un principio que ya lo vieron en los videos pasados y pues ahorita ya con lo que saqué mis tiros que hice en directo pues tengo al guerrero de momia y unos cuantos más que tampoco me invertí mucho y me están ayudando bastante para por lo menos estos niveles yo lo sentí al menos este un poco más fácil no lo sentí tan complicado como los anteriores porque pues ya tengo un poco más de nivel y bueno recomendación también saquen los ítems los cafés son muy difíciles en un inicio y eventualmente tendrán más pero por lo que cabe este son un poco complicados en un inicio así que también pueden sintetizar así por si quieren farmear un stack y lo ven un poco complicado pero pues yo creo que con un ratito de farmeo ya tienes como para defender y bueno aquí nos atacan desde arriba nos tiran el caldo de pollo podrido robot no le hace nada porque robot es de vital tira sus buenas balitas robot es muy bueno muy bueno para farmear los prisioneros creo que es de las unidades las cuales vale la pena tenerlo ahí en el escuadrón para pues precisamente hacer eso también pueden poner el automático y el automático hace el parondongo bien grande y pues tampoco te esfuerzas mucho y te frustras ok, tenemos Super Metal Slug Attack Guerrero Momia hace mucho daño y también resiste creo que la resistencia lo hace unidad de temer y creo que es una de las unidades meta al menos en un inicio y para sacarte los stages difíciles hacen buen par así que Guerrero Momia también si lo llegan a sacar considérenlo para mejor ok, necesitamos un poco de ítems rango S yo creo que estamos bien es la primera vez que toco este escenario bueno, si lo están viendo ahí se fijan bien 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 y no están tan distraídos con mi voz de Waffle esta primera vez y lo estoy pasando relativamente fácil no me está costando tanto yo cada stage lo estoy jugando y lo estoy jugando con precaución porque siento que me van a derrotar en cualquier momento pero al menos en estos si vine con mucho temor pero ya eventualmente los fui superando ok, segunda carga de AP tercera carga de AP nos tiran carros viene Perrito Momia si tuviese la habilidad de aparecer enfrente creo que estaría roto pero no lo trae así que podemos lidiar con eso nos tiramos ahí unos buenos disparos con el buen robotino sacamos ya el Guerrero Tirano y creo que con eso ya más que suficiente para eliminar este stage los atacamos desde aquí desde acá movimiento de oh la madre se está cargando bien vieron el Guerrero Tirano pues al final una vez al frente ya no lo pueden detener así que los llevamos también los ítems de acá en un buen rango en un buen tiempo así que recompensas ya tenemos ok, último stage tenemos el jefe del escenario 3 el cual es el Guerrero Tirano no es el Faraón Axe R.E. no parece haber ningún soldado árabe en las ruinas el Faraón Axe R.E. no parece haber ningún soldado árabe en las ruinas el trío procede con cautela por las ruinas apenas iluminadas las llamadas de las antorchas son incapaces de iluminar adecuadamente alrededor creando una atmósfera espeluznante uy que miedo los habitantes de la zona tampoco ayudan mucho enjambres de bichos gigantes llamadas cuadrigas y molestos murciélagos que dejan caer jarros con un misterioso líquido coloreado se mueve erráticamente por el aire ay dios que mucho bicho feo idori que demonios erri allá arriba golpe un griento está por toda mi ropa idori que demonios erri allá arriba golpe un murciélago apareció de la nada y dejó caer un jarro en sí no es problema si puede ser atroposo ya que esto es un jarro idori que fuerte eres amy se dice que tanto las cuadrillas como los musélagos han estado vigilando las ruinas de tiempos antiguos ah estas ruedas perteres en el ejército rebelde no? mmmm estos carros ya no son caros son cuadrados cuadrigas jajaja mis sonidos misteriosos uy uy de la momia ese sonido ehh los sonidos de alerta de los exploradores llevan sonando un rato aunque no se ve nada podría haber algo en las profundidades de las ruinas midori en que profundidades erri creo que intentaré la merestra líquido si es veneno podría ser útil alguien tiene un recipiente paño impermeable? jajaja erri no te comas es un es cum te vas a poner de malas del estómago si haces eso el grupo continúa por las escaleras de caracol debidamente debilmente iluminadas llegando por fin al santuario interno amy ten cuidado justo ahí hay un generador de momias su aspecto es misterioso y bonito pero dicen que esas puertas salen un sinfín de momias momias uy dios midori ay erri ah ya veo así que ese ruido del viento que oímos antes son los quemios y rugidos ominosos de estas momias cuando se aventuran a salir del generador midori no es momento de ser complacientes viene por nosotros y bueno ahí nos atacan las momias momias malévolas bueno fácil de concluir creo yo vamos a ver si nos pueden hacer algo de cosquillas llega y el ay le esta moviendo rápido el faraón creo que es por la velocidad normalmente debe ser de ok nos atacan nos atacan con una primera momia sacamos a robotino resiste bien esos 576 de daño metralleta de la mano no logramos tumbar a los murciélagos nos hacen retroceder ese ataque no nos pegó tanto veo que le cambiaron un poco a la electricidad ya no ocupa todo en saturación de colores para pues por lo menos vernos las unidades que les esta pegando un buen acierto de reloj porque pues si recordamos que antes cuando tiraban el poder se llenaba todo el pinche mapa y no veías nada así que pues creo que en esto es un buen acierto ok sale guerrero tirano traicionando al faraón ya y diciendo hey yo me voy con el star es más sensual que tu faraón tu no le haces los mandados ok le tiramos super metal slug attack nos tiran la electricidad lo aguantamos bien nos hace retroceder recuerdo que esta unidad retrocedía pero pues bueno no lo recuerdo bien les mentiría si les digo que si cuando es uno ok le tiramos desde la parte de arriba con clark una y un garrafón bueno un garrafón no es un garrafón es un barril de dinamita tenemos a monoay que no le da ni madres porque no tiene poderes no tiene distancia pero aún así logramos tanquear lo frenamos y lo terminamos sacando del huevo al buen faraón lo siento faraón pero aquí el más sabroso soy yo nos llevamos 30 medallas ítems y pues con eso terminamos esta ok seguimos la historia tras destruir el ganador de mumias las tres escaparon de las ruinas la luz del sol deslumbraba sus ojos que se habían acostumbrado a la oscuridad Midori tu láser pega muy fuerte Harry y a mi ese disparo de pleno también es increíble Harry tu también te referiste bien Midori y me quitaste el carro y se lo lanzaste directo a uno de ellos una gran sorpresa por no decir más Midori eso es porque apareció de la nada y que cosa con él después de quedarse cubierto de ese litio estaba demasiado alterada para prestarle atención Harry y Ami mmm no sabemos que pasó menos mal ningún jaro se cayó en ningún momento Harry no creo que vuelva a intentar atrapar algo así no sé que es Midori eh que está pasando dime Ami al final cual era el objetivo del ejército rebelde Harry no había señales de que las ruinas hubieran sido saqueadas entonces podría ser que el propio generador de mumias fuera el objetivo Ami una estructura que puede producir un número infinito de mumias seguramente con eso sería posible destruir una ciudad entera Harry dudo que esa mujer del ejército rebelde haría venido hasta aquí solo por eso Harry entonces que vas a hacer ahora Midori Midori pues he visto a mucha gente sufrir por la ocupación del ejército rebelde quiero salvarlas pero no sé por dónde empieza Harry bueno si no estás tan segura de dónde ir por él no te reúnes confío está haciendo alguna investigación en la ciudad más adelante Ami la ciudad pasa adelante pensaba que había sido destruida por el ejército rebelde Harry hay mucho que puedes aprender de las ruinas del campo de batalla también es posible que el ejército rebelde siga allá afuera Midori que piensas Midori lo haré y iré por ahí Ami bien entonces me gustaría ir contigo estás segura dice Harry si ya terminó de investigar este sitio así que lo haré Midori bien entonces vayamos todos a ver así y bueno chicos ahí termina la historia de Egipto después del avance estamos viendo un poquito más de lore creo que Metal Slug Attack al final no nos abandona un poco con eso esperemos que haya más historia esperemos que podamos aprender un poco más de los personajes ahora que hay poquitos podemos tener la oportunidad de conocerlos más ya sabemos que hay un montón en Metal Slug Attack Mobile pero pues ya veremos cómo lo maneja SNK y pues si va agregando más contenido así que un estadio bastante complicadillo si no farmeas pero si farmeas lo pasas así de fácil así que lo dejo hasta aquí chicos ya saben si les gustó dejen su like ya saben que like ayuda bastante al canal suscríbete si son nuevos si quieren ver más Metal Slug Attack estoy yendo a paso lento leyendo las historias aprendiendo un poco de la lore también este también quiero este analizar un poco las unidades de poquillo a poquillo para ver si podemos experimentar un poco más y pues próximamente habrá torneos y otras cosas que quiero agregar para más contenido del juego y pues igual regalar el juego para los que lo quieran tener y jugarlo ahí en alguna PC estaré subiendo más videos así que atentillos y pues estoy subiendo también Dragon Ball Legends si les gusta Dragon Ball Legends es como MSA pero de Goku creo que tiene muchas cosas similares a MSA móvil y pues bueno si lo quieren probar también lo estoy jugando y también tiene una historia muy buena si eres fanático de Dragon Ball Legends siempre lo comento porque pues si me gusta mucho el juego y quiero avanzar un poco más en la historia que pues igual me tiene un poco enganchado así que ya me voy chicos además de ahí un poquito de spam eh disculpen saben que los quiero y pues ya me voy si les gustó like como siempre y un abrazote bien fuerte nos vemos hasta la próxima bye bye